saludos dios les bendiga les habla cristian madillo sigue creciendo la presión para los pastores pre tribulacionistas muchos de sus feligreses en sus iglesias están dudando del rapto pre tribulacional están haciéndole preguntas están cuestionándolos y estos pastores están sintiendo la presión y al no tener respuestas bíblicas sólidas que afirmen y respalden lo que ellos creen han acudido a los ataques contra el post tribulacionismo diciendo que el post tribulacionismo es una mentira del diablo que no se dejen engañar por satanás que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación que la iglesia se va que en cualquier momento suena la trompeta no tienen base bíblica para decir que eso será así la biblia dice claramente que la iglesia pasará por la gran tribulación porque el arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida de cristo como nos dice primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17 y mateo 24 29 al 31 ellos siguen confundiendo a la gente diciendo que la ira de dios es lo mismo que la gran tribulación lo cual es mentira es mentira cuando vamos a primera de tesalonicenses capítulo 3 nos dice lo siguiente por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solo en atenas solos en atenas y enviamos a timoteo nuestro hermano y servidor de dios y colaborador de nuestro en el evangelio de cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos para que estamos puestos para pasar por tribulaciones leves tribulaciones leves tribulaciones medianas tribulaciones medianas tribulaciones y grandes tribulaciones menciona tribulaciones en plural la iglesia está puesta para pasar por tribulación primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 al 10 nos dice pero nosotros somos del día seamos sobrios y habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él cuando en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 9 habla de ira no se refiere a la tribulación o la gran tribulación se refiere a la condenación eterna está haciendo un contraste entre la salvación y la condenación así que si a usted le dicen que primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice que la iglesia no pasará por la tribulación le mienten están tergiversando la escritura son unos disparateros porque la iglesia está puesta para pasar por tribulaciones ya sea leves, medianas o grandes sin la iglesia no hay tribulación así que yo no sé que se va a hacer estos pastores cuando tengan que reconocer la verdad y la realidad de que van a enfrentar la gran tribulación 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 la gran tribulación